Y llegó la gozadera Con la loquera No me importa cuanto tenga que llorar No me importa el precio que tenga que pagar Tan solo quiero sentirte una vez más En mi cama entregándome tu querer Y así me toque sufrir Y así me toque pagar Una condena por besarte Eso a mí me da igual Sé que prohibida es tu piel Que ilegal es tu querer Pero por ti lo arriesgo todo, todo de mi ser No me importa si me voy Al infierno por amarte No me importa si me voy Al infierno por besarte No me importa seguir siendo A escondidas tu amante No me importa si me voy No me importa si me voy Al infierno por amarte Sentimiento Sentimiento No me importa si me voy Al infierno por amarte No me importa si me voy Al infierno por amarte No me importa si me voy Al infierno por besarte Al infierno por besarte No me importa si me voy Al infierno por besarte No me importa seguir siendo a escondidas tu amante No me importa si me voy al infierno por amarte Y me voy Gracias por ver el video